hola gente linda que tengan una bendecida tarde aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes pues a esta hora mi gente hermosa vamos a platicar de un vídeo que subió michael en su canal michael gutiérrez cabe recalcar este vídeo tiene como antigüedad 23 días ya y pues como ustedes pudieron observar estuve ausente de análisis durante casi seis días pues mi gente linda el tema que tocaron en este vídeo es respecto a las quejas constantes de karina pues según karina en estos vídeos está quejando de que su expareja padre de sus hijas que en este caso es luis no se está haciendo cargo de sus hijas de que se desatiende rotundamente de ellas y la verdad es de que ya me confundí porque que tiene aproximadamente un mes que subieron un vídeo en donde ella saca unas boletas de depósito en donde le muestra al público que luis ha sido constante con los depósitos para mantener a sus hijas es más cuántos vídeos no grabaron en donde ella le restregaba en la cara a marvin que gracias al dinero que ella recibía de estos hombres para las hijas ella mantenía a marvin que le compraba ropa interior que le compraba calcetines que le compraba esto que le compraba aquello pero porque ahora cambió repentinamente esa versión como también la vez anterior cuando aún trabajaba en el canal vídeos chapín mostró varias hojas en donde ella decía que le había puesto una demanda por manutención es más mintió diciendo que tenía más de un año de haberse separado también hablo mal de la progenitora de luis que luis aún no dejaba a la mamá que aún estaba conectado con el cordón umbilical de que siempre velaba por la mamá antes que por ella y por sus hijas a quien creerle entonces a ella a luis como creer si ella misma ha cambiado versión cada vez que se le presenta una nueva oportunidad también ha dicho que cada vez que ella hace sus groserías con fulano sotano y mengano es porque sus hijas no se encuentran presentes que porque sus hijas se van un mes con sus papás y luego vienen un mes con ella entonces y ahora dice que el hombre no visita a las hijas a quien quiere engañar entonces carina yo pienso que para hablar si uno está hablando la verdad la versión jamás se cambia la versión de los hechos esas versiones perduran en los labios de uno cuando uno está siendo sincero uno no está mintiendo pero ella dice una cosa hoy mañana dice otra pasado otra y tras pasado otra yo pienso que antes de llamar la atención en ciertas cosas tiene que primero meditar que es algo creíble y algo increíble porque de todo lo que ha dicho simplemente da la razón a la conclusión que uno ha sacado de ella que es una mitómana una persona que simple y sencillamente no sabe lo que quiere no sabe lo que tiene y mucho menos sabe donde está parada si ella dice que el hombre no le da gasto pues entonces como dice que sus hijas comen gracias a sus papás porque siempre dice que no depende ella ni sus hijas del dinero de Marvin si luego también ella dice que Marvin las ha tenido como reinas la verdad es de que entre más mentiras ella echa la gente simplemente la observará como una mitómana profesional que opinan ustedes porque lo hace cuál es el fin de dejar en mal a Luis si sabe perfectamente que entre más intenta dejar en mal al padre de las hijas también ella termina arrastrándose porque también ella termina quedando hasta los suelos por múltiples mentiras que de sus labios han salido Dios con ustedes nos vemos en la próxima